quieres comenzar tu negocio de estampado de playeras pero no tienes el presupuesto para comprar todo el equipo y los materiales necesarios qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en este capítulo queremos mostrarte una manera de cómo tú puedes generar más ingresos si no cuentas con una plotter de corte o no tienes el capital para conseguir tus materiales y equipo necesario para comenzar tu negocio de estampado de playeras lo único que debes hacer es ordenarlas por internet hay muchos lugares donde puedes comprar en línea ya tus estampas hechas lo único que debes hacer es diseñar tu el logotipo mandarlo y ellos lo imprimen por ti como puedes ver aquí nosotros ordenamos por internet estas calcomanías para un cliente que nos pidió varias sudaderas y así nosotros nos ahorramos el tiempo en el procedimiento del corte del vinilo y sobre todo el aburrido procedimiento de depilación que es el proceso que más se toma tiempo y sobre todo si es un pedido grande de playeras el equipo que necesitaría sería una plancha para estampado de playeras y otra para estampado de gorras si es que deseas ofrecer este servicio también además una computadora para hacer tus diseños y por supuesto un programa de vectorización nosotros utilizamos el coral draw x6 y te lo recomendamos porque es muy fácil y muy práctico aquí una muestra entre vinil textil y un papel transfer y como puedes ver también se puede aplicar en gorras y lo mejor de todo que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa la ventaja de tener una plotter de corte una cameo 4 como la que estás mirando en pantalla esta es una buena opción para empezar con poca inversión pero si tu presupuesto te permite comprarte una plotter más grande de 24 pulgadas como la que estás mirando aquí en pantalla tendrás más ventajas para hacer proyectos grandes como rotulados de autos como estos que estás mirando ahorita en pantalla para este tipo de proyectos necesitarás ya más mano de obra también podrás hacer magnetos para autos este producto es uno de los que más se venden ya que hay muchos negocios que apenas empiezan y no tienen mucho capital para invertir en sus negocios podrás hacer también letreros para yardas como estos que estás mirando y también podrás hacer letreros para restaurantes y claro que necesitarás también otras herramientas adicionales como los imanes por si haces lo que es el rotulado tijeras lo que es esta herramienta para depilar lo que es el vinil las espátulas cintas métricas y también el rapid tag además también el rodillo que es muy importante el cual te servirá para alinear tu vinil a tu cortadora y así evitar que se te menee al momento de cortarlo también te servirá para agregar el papel transfer o el papel adhesivo a tu vinilo como estás mirando aquí por si tú trabajas solo y así evitar que se te pegue mal y también además evitarás que se te formen burbujas de aire y para el estampado de playeras nosotros utilizamos el vinil el htb o heat transfer vinyl lo que es el scissor easy width este es el regular el que utilizamos más para todo lo que es el estampado de playeras y para el rotulado utilizamos que no es el mismo es el oracle 651 si quieres apoyar nuestro contenido puedes hacerlo consiguiendo tus materiales y tus herramientas a través de nuestros enlaces muchas gracias una diferencia entre el papel transfer y el vinil textil es que dura más aquí nosotros vamos a recortar lo que es el logo grande que es para la parte trasera y uno pequeño para enfrente y como pueden ver será muy fácil de dividir los logos ya que es un papel a diferencia del vinil que se tiene que depilar y una de las ventajas y desventajas a la vez es que el vinil al quitar el sobrante la parte del plástico queda con pegamento y hay menos riesgo de que se termine al momento de estamparla ahorita vamos a hacer estos tres materiales diferentes este brilloso que es el glitter en lo que es el regular y lo que es el transfer aquí la diferencia en las gorras entre papel transfer y vinil textil aquí vamos a colocar nuestra estampa lo que es el papel transfer la temperatura la tenemos a 320 y le damos 12 segundos y así de fácil es poner el papel transfer a nuestra sudadera y al glitter lo estampamos también con los mismos ajustes al igual que al papel transfer y el vinil regular y así se mira el estampado con vinil regular lo que es el glitter y lo que es el papel transfer otra ventaja de este material es que aunque trabajes afuera como los de construcción o jardinería el sol no calentará demasiado la prenda como si lo hace con el vinil ya que es plástico y se calienta más que la pintura tenemos un par de anuncios que dar aquí a las personas que quieren aprender cómo hacer lo que nosotros hacemos déjenme les especifico que lo que son calcomanías para autos estampados todo lo que hacemos en nuestro canal si ustedes quieren aprender tenemos cursos pregrabados con acceso solamente a lo que son VIP tienes que ir solamente al botón donde dice join ahí te va a dar diferentes opciones asegúrate de elegir la membresía correcta ya que no todas te dan acceso a esos vídeos asegúrate de seleccionar cómo se llama la membresía premium la membresía premium o tal vez le cambiamos los nombres a cursos pero te vas a seguir manteniendo ese premium que es la de 25 dólares al mes y con esa no nada más vas a poder mirar los cursos sino también vas a poder usar el estimador de stickers o la calculadora para cotizar este tipo de trabajos y también la calculadora para poder averiguar o cotizar también playeras todo eso no y otro anuncio que yo voy a hacer es que vamos a resumir los vídeos en vivo pregrabados claro que si tú eres miembro de eso sí ya no importa qué tipo de membresía si eres uno de los miembros de sticker aficionado vas a poder interactuar con el equipo con sticker aficionado por vídeo chat hacer tus preguntas claro dependiendo de la cantidad de gente que haiga conectada vamos a asignar cierto tiempo para que hagan sus preguntas al equipo por vídeo chat y también si ustedes quieren introducir algo quieren a lo mejor hacer un shout out de su negocio o algo sería una buena forma de ustedes tomar ventaja de sticker aficionado de su membresía para que ustedes hablen de sus servicios si ustedes ofrecen cómo vectorizar imágenes ese tipo de servicios muy muy rentable en todo esto que es lo que es los stickers bueno amigos nos vemos para la próxima que tengan un excelente día y recuerden darnos un like suscribirse y también activar la campanita para que sepan la próxima que subamos otro vídeo muchísimas gracias nos vemos para la próxima hasta luego amigos hasta luego